El mundo laboral, uno viene en trancones, uno viene con rabia, uno viene con ganas de darle a todo el mundo en la cabeza. No. Sí, además porque estoy de rojo, pero uno llega y encuentra adrenada botina. Como que le mejora a uno todo el día, ¿no? Ay, tan bonito. ¿Qué más? Pues también me ha mejorado el río, además yo llevo dos horas de trancon, así que, bueno, qué resignación. De pronto íbamos de trasmí a trasmí o de taxi a taxi y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Yo creo que sí, por ahí veníamos, pero bueno. Hay que buscarle el lado bueno a la vida, ¿sí o no? Bueno, y adrenada botina, por favor, démosle un consejito a la gente que está de pronto metida en un trancon a esta hora, para que se relajen. Yo no creo que sea la más indicada, pero mira, bueno, les voy a decir, escuchen Tropicana, uno. Segundo, saquen un ratico también para llamar a una persona con la que hace tiempo no hablan, aprovechen. Ese es el momento de las llamadas. Y tercero, yo creo que les sobra con esos zangones como están, una oración chévere.